Cuando se quede como te quise A tal vez era la herida que me abriste Hoy vuelvo a amarte y hoy recordaré Pero ya no puedo ahora olvidar de ti Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por palma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por palma Que suene el ritmo y el sabor de Jonathan Mosco En Iztapalapa, Distrito Federal Yo vuelvo a amarte y hoy recordaré de ti Hoy no, ya no puedo ahora olvidar de ti Hoy vuelvo a amarte y hoy recordaré de ti Hoy vuelvo a amarte y hoy recordaré de ti Hoy no puedo ahora olvidar de ti Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por palma Hoy es traicionera aunque yo me encuentre rogaré por palma Así se hacen los éxitos en Iztapalapa, Distrito Federal Hoy es traicionera aunque yo me muera Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por palma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por palma Sigue, sigue